El espíritu de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello se caracteriza por el énfasis que le da una formación de excelencia en las carreras de Psicología, Trabajo Social y Sociología, donde los alumnos y futuros profesionales son preparados para lo desconocido y capacitados intelectualmente para entender y dar soluciones a los problemas que enfrenta actualmente la sociedad. El sello que nosotros queremos poner es articular las inquietudes, las preocupaciones, los problemas de las personas y de los grupos sociales con las transformaciones y los cambios en su estructura social. Pero ¿por qué sucede? ¿Qué pasa? Esa es la gran explicación que nosotros queremos dar y aportar para que las personas entiendan que eso que les pasa tiene una razón de ser. No es casual, no es al azar. Y para su propósito, las mallas curriculares de las tres carreras de la facultad han sido cuidadosamente adaptadas a las necesidades del país, con un fuerte enfoque en la investigación y en el análisis comparado. Lo que queremos enfatizar es sacar muy buenos practicantes de trabajo social. Hay un segundo eje que es el bienestar social. Necesitamos gente que conozca muy bien las políticas de bienestar social del país, pero que también pueda compararlas con otros países y desde ahí hacer propuestas. Y hay un tercer eje que dice relación con la investigación social. Nosotros necesitamos que nuestros profesionales sepan leer investigaciones. Pero también adquirir las técnicas de investigación que uno necesita para poder realizar justamente un trabajo de calidad. Los alumnos obviamente por definición van a aprender a hacer investigación fundamentada, como se llama, es decir, aprender a generar nuevos conocimientos sobre distintos temas de la realidad social, como por ejemplo, entender por qué los chilenos no están ni interesados en participar en política. Otra característica importante que ha posicionado esta facultad es la calidad de los profesionales que entrega al mercado, algo que está dado en gran medida por la importancia que le da la enseñanza continua, como es el caso de psicología, carrera con un enfoque hacia el psicoanálisis que gradúa a sus alumnos con un magíster. Nosotros les damos al final del sexto año una licenciatura, el título profesional y además con un área profesionalizante, un área de especialidad, les damos un magíster, un magíster en continuidad. Pero además de eso, una vez que el alumno termina su especialidad y su título profesional después de los seis años, tiene la posibilidad de seguir estudiando un doctorado en psicoanálisis. Creo que es una ventaja, creo que es una ventaja para nosotros salir con un grado de magíster, creo que afuera bien profesionales con un grado académico, digamos, con un plus académico. Los alumnos a partir del segundo año en trabajo social y tercer año en psicología, comienzan a tener contacto con lo que será su realidad profesional, donde ponen en práctica la teoría. Y esto sumado a la metodología de enseñanza, aplicada por un destacado cuerpo docente, hacen que la experiencia universitaria sea más que gratificante. Contamos con profesionales de una calidad tremenda, calidad humana y calidad profesional. La metodología que usamos de estudio es francamente asombrosa. Cómo hacen partícipe a los estudiantes en pensar y cuestionarse las cosas que están pasando. Ellos miran al estudiante como algo, no solamente de entregar conocimiento, sino que lo hacen partícipe del conocimiento para que fluya dentro de él. Entonces ya desde los primeros años nos hacen pensar de esta cierta manera, llevando la teoría a la práctica, que yo creo que nos sirve mucho para cuando llegamos a sexto año y nos enfrentamos en la práctica con los pacientes, ya tenemos una experiencia por detrás. Que también es algo diferenciado de otras universidades. Las pasantías son una instancia donde uno por una parte reafirma su vocación, aprende mucho, pone en práctica muchos conocimientos teóricos y además se motiva. Y si te interesa saber más sobre esta facultad o sobre alguna de sus carreras impartidas en los campus de Santiago, Viña del Mar y Concepción, lo puedes hacer en www.una.cl. www.una.cl